El notable armadillo hada rosa, también conocido como pichiciego, mide poco más de 10 centímetros. Pasa casi toda su vida excavando bajo tierra y un caparazón rosado cubre su suave pelo blanco. Habita solamente en un área muy restringida de Argentina, donde el ecosistema se caracteriza por la presencia de grandes llanuras arenosas en la que estos animalitos excavan en busca de alimentos y refugio. A pesar de su nombre común, este animalito no es totalmente ciego, pues aunque no es capaz de definir bien las formas y los contornos, sus ojos le permiten detectar los cambios luminosos. Es el más chiquito de los armadillos, se alimenta de invertebrados y plantas y se deja ver en la superficie en muy raras ocasiones. Además, es muy susceptible al estrés y no tolera muy bien los encuentros con humanos. Se sabe que en cautiverio sobrevive máximo 8 días y se muere.